hola a todos como están bienvenidos a mi canal hoy les traigo el unboxing de campaña 19 de abón comenzamos con el vídeo bueno acá tenemos mi pedido lo que quiere decir que sí que tengo varios faltantes que ahora le voy a decir qué es lo que me faltó bueno en esta vez en bolsitas que son pocos productos bueno tenemos obviamente la boleta sí que le voy a comentar que lo que me faltó me faltó no disponible de power stay los labiales el rum rum rush sí y la loción corporal de 200 de 400 ml irresistible y poderosa y de a búnker la la crema de un litro me faltaron esos tres productos así que bueno vamos a comenzar tenemos un sobre bueno tenemos acá campaña 2 donde está en la tapa la nueva crema la loción corporal de aceite de argán y naranja está buena estamos la vamos a estar probando así que nada y el fashion and home es así la tapa igual vamos a estar viendo a ver alguna oferta a ver qué hay en la revista bueno tengo acá este que es una loción corporal para cuerpo sé que es fantasi no me acuerdo si me lo debían de la campaña anterior creo que sí que venía con este en un secreto fantasía cruz después tenemos acá un toda hay clásico también tenemos acá un perfume trenquín desorante Tenemos acá De encanto, irresistible y poderosa Este spray Pink Bouquet Es de 80 ml De encanto Tenemos Mascarillas Faciales Tenemos la mascarilla facial Potenciadora Estas son dos de hidratación profunda Estaban a muy buen precio Dos por uno Y también tenemos la iluminadora También estaban dos por uno Bueno, también en el contigo aproveché estos esfoliantes Que son para puntos negros Para uso diario Con aloe vera y extracto de manzanilla Genial Bueno, y después tenemos acá un bálsamo labial En el tono sería frutilla De color trend Bueno, y después tenemos acá las muestras Obviamente de la nueva crema Que se las estaré dando a mis clientas De aceite de argan y naranja Este es para piel extra seca Súper, súper Buenísima parece Igual vamos a estar haciendo la reseña de esta crema Para ver la fragancia El aroma Bueno, y no tengo más nada en esta bolsita Más que un unboxing Parecen un opening bag Abriendo bolsas Bueno Y acá tenemos Con la cuenta de mi pareja Con la cuenta de mi marido ¿Sí? Que ya pueden ver ahí Demos Bueno, tenemos acá la boleta Obviamente Que también tenemos faltante En esta boleta Y les voy a comentar cuáles son Estos faltantes No disponible Dos gés Dos gel Post solar Y la loción irresistible Y poderosa tampoco Y tampoco El protector de factor 50 De Abunker Así que bueno Y solamente de eso Me va a venir una sola cosa En campaña siguiente Así que bueno Seguimos con los faltantes Bueno Tenemos acá Un secret fantasy 50 ml Este es el clásico Tenemos acá Obviamente Las revistas Fashion and Home Esto es campaña Dos Obviamente Bueno Acá tenemos Que me pedí Esta colonia Y este Desorante Toque de amor Para estar haciendo Combitos Para navidad Para año nuevo También tengo El de El de Imari Para hacer combito Y tengo Pasión gitana Para hacer combito Bueno Tenemos acá Esta loción Autobronceante De Abunker Lo único Lo único que me vino De De Todo lo que pedí Así que bueno Que por suerte No estuve en faltantes Bueno Tenemos acá Este labial Que no me Que no faltó Que es el Mauve Al Nai De los Power Stay Obviamente Que este es para mi Después le voy a estar Mostrando Como es realmente En algún reel O algo En tono Si Y Tenemos obviamente Los demos Por último Yo no tengo más nada En la bolsita Bueno Obviamente Tenemos los demos Tenemos La máscara De pestañas Volumen Y efecto abanico La gravity Frish De color Trend Y ya vamos a estar Haciendo la reseña Y tenemos acá Las dos nuevas paletas De color trend Que también vamos a estar Haciendo reseña Esta es la Hot Heat Y esta es la Star Heat Así que bueno Vamos a estar Haciendo Las Respectivas Reseñas De los productos Bueno Ahora vamos a ver Los canjes ¿Si? No son muchos Son poquitos Pero bueno Pero no quería dejar De mostrárselos Acá tenemos Un reloj Analógico ¿Si? Que este es Con malla de metal Que si puedo Le voy a estar dejando Una fotito por acá Para que vean Como es Porque no es para mi Voy a estar haciendo Una tapadita Y quiero que alguien Se lo lleve Bueno Y después Acá tenemos Un set de cubiertos De Fisher Fries Para niños Lo lindo que viene Con estuche Me pedí Esta toalla En tono chicle Muy bonita No sé si saben Que estoy Haciendo limpieza Limpieza de cutis Y esas cosas Y me encargí Esta toallita Para eso ¿Si? Para Cuando se Se realiza Algún trabajo Está buena Está muy linda Esta toallita Y bastante grande Y por último Pero no menos importante Tengo esta caja Va a esta caja Este organizador En color aqua Este es el tamaño grande ¿Si? 24 litros Que trae manija Trae cierres Esto también va Para La tapadita Que voy a estar realizando Una tapadita navideña Así que bueno Ahora si Seguimos Con El unboxing De embajadora Bueno Acá tenemos La caja de embajadora Vamos a ver Lo que trajo Bueno Tenemos acá Esta loción corporal Para todo tipo de piel Esta es la de macadamia Esta es La de la prevención Sobre el cáncer de mamá De Amon Care De la fundación Amon Esta trae Un litro Bueno También tenemos acá De encanto De Hasta activa Y deslumbrante Y la ni la dorado Es una crema Hidratante para manos De 75 ml Así Esta es una nueva fragancia De encanto Bueno También acá tenemos Que me viene De 10 Que me viene Perfecto Es esta Crema exfoliante Para pieles sensibles Es sin alcohol Limpia y exfolia Exfoliante facial Esta trae 150 ml Bueno Tenemos acá Un esmalte De los Mystical Fantasy Este es el tono Drami Dragon Es un tono Tornasolado Hermoso Miren lo que es Es divino Este no lo tengo Bueno Tenemos acá Una Body splash Delicada Y romántica Esta es Flor de algodón De encanto De la línea Encanto Que está Muy muy linda Después tenemos Por aquí Esta Máscara Peel off Si Con oro De A New Ultimate Esto también Me viene genial Todo lo que es Skincare Me viene genial Para Las limpiezas Y esas cosas Que estoy realizando Bueno También tenemos acá Una máscara de pestañas Esta es la Multicrush Esta no la tengo De color trend De abón En color negro Obviamente Después tenemos acá La paletita Sweet Vives Que Hermosa la paletita Miren lo que es Divina Esos colores Nude Hermosa Preciosa Super pigmentada Muy linda La paletita Y bueno Y después tenemos acá Los lanzamientos Tengo de lanzamiento La nueva crema De abón Care Esta es con Aceite de argan Y naranja Tenemos la crema corporal Y la crema de manos Esto fue todo Lo que vino En mi caja de embajadora Espero que les haya gustado El video Si es así No olviden suscribirse Dar like Compartir Seguirme en mi instagram Adiós 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 Gracias por ver el video.